Todo va bien, que buena suerte, esto es genial, marcha, marcha, vamos a hacer una fiesta. Y esta noche con Ramoncín, María Isber, Radomir Antic, Elsa Olsen y Ana García Signeriz en Esplujer. Cuento las horas, cariño. Yo también te quiero, tonti. ¿Que me vas a hacer qué? Venga, oye, que te dejo, que estoy en la puerta de casa y mi mujer está con la mosca detrás de la oreja. Sí, mañana a la misma hora. Adiós, tigresa. Venga. Pero se puede saber de dónde vienes. Cariño, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? El coche otra vez, que me ha dejado tirado. Me ha dejado tirado en mitad de la carretera. Yo hay una hora esperando a la grúa, el que no ha venido a la grúa. Luego lo he tenido que empujar yo hasta el taller, yo solo. Encima llego allí y me cago en... Que me dicen que el mecánico jefe que no puede venir, que no me atiende hasta mañana. ¿Qué te parece? ¿Sabes una cosa, mi amor? Que creo que es tu día de suerte. ¡Ay, campeón! Pero, ¿por qué llevo que...? Oye, ¿y qué coche es? Eso habría que mirarlo, ¿no? Uno. Y está tercero, sartoriego, ¿no? Tápate un poquito, tápate un poquito. Si estás ahí, manifiéstate. Queremos que te comuniques con nosotros. ¿Quién eres? Soy... ¡Manifiéstate! ¿Quién eres? Soy... un... vaso. Claro. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted que viene circulando a 220 kilómetros hora? Ha efectuado tres adelantamientos indebidos, dos de ellos en cambio de rasante. Sí. Pero era broma. Ah. ¿Que era broma? Sí, yo es que hago siempre estas cosas para echar una risa y eso. Ah, entonces no... no era en serio. Hombre, no. ¿Cómo voy a hacer estas cosas yo en serio? ¿Eh? Pues me ha engañado, yo digo... Bueno, bueno. Vamos a ver, si no le importa soplar, pura ruta. No, si no hace falta. He bebido. Ah, ¿te ha bebido? Sí. Pero de broma. Vamos, he picado otra vez. He picado otra vez. Hija de bien. Bueno, pues nada, me ha quitado una de encima porque ya está otra vez. Venga, pues todo era de falta. No, no, bueno, sí, déjeme, déjeme. No, hombre, no. Pero de broma. Ya me está usted cogiendo el punto. No, no, pero que por un momento que me había... me había dejado usted. Es un cachón de usted, hombre. Oiga, tampoco, ¿eh? Perdón, perdón. ¿Qué? Me he pasado con lo de cachondo, no, no. Que no se lo he determinado la broma donde empiezan, discúlpeme, ¿eh? Bueno, venga, no pasa nada. Bueno, pues nada, circule y disculpe y que siga usted tan alegre como siempre y haciéndole tan feliz a la gente, ¿verdad? Así, lo haré. Eh, perdón, le voy a decir una cosa, que me voy a saltar un estoque delante, ¿a qué? ¿Lo ve? Pero de broma, ¿eh? Ya, 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 ya. Vale, no se preocupe, yo si eso me escondo aquí, ¿eh? Para que no chafale usted la broma, así no cuando ustedes no me ven. Madre mía, pues no se ha estampado el cachondo. A ver, a ver. ¡Manda una ambulancia, Martínez! Oye, ¿tienes algo para la cabeza o...? Sí, claro. Pues, bueno, chale. Venga ahí, vamos ahí. Pero vamos, salimos arriba. Ahí a acompañar, nos dejamos solos. Vamos, tocamos y mover, tocar y mover, vámonos. Venga, 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 venga. Tocamos y movemos, tocamos y movemos. ¡Vamos, vamos! Pero, ¿dónde vamos? ¡Vamos juntos más! Mantenemos el balón, triangulamos un poco. ¡Vámonos! Pero, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay que estar juntos, hay que estar juntos y hay que triangular. Hay que triangular el balón. Pase y mover, pase y mover, ¡vamos! Pero tocamos, pim, pam, pum, vámonos. Venga, vámonos, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Quiero que tocamos, pim, pam, pum. Luisito, ven aquí, ven aquí. Pero vamos, ¿qué te he dicho de los entrenamientos? ¿Pero qué te he dicho de los entrenamientos? Vete allá y a ver si se nota. Maronín, suelta el balón y ven aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, macho? ¿Qué te he dicho yo de los entrenamientos, eh? ¿A mí? ¿Qué te he dicho? Si lleva usted un mes sin venir. Venga, anda, tira. Venga, 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 venga. Pero, árbitro, la vereda es muy cerca. Pero, pero, árbitro, no está viendo la barrera. ¿Qué pasa? Me está muy cerca. Si sacan la falta ellos con una barrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero si nos ha metido el gol a nosotros. Pero vamos, a ver, ya estamos. Pero vamos, si ha sido gol, ha sido gol, hombre. Dejad a los profesionales que se abrimos antes del fútbol. Los profesionales son los que sabemos, hombre. Es que todo el mundo quiere ser entrenador en este país. Todo el mundo, macho. ¡Venga! Lo siento, ha muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no! ¡No se vaya! ¡Qué broma! Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Pues no... Ana, ¿de la facultad? ¿Qué no? ¿Que coincidíamos en clase de Derecho Laboral? Pues me vas a perdonar, pero es que ni idea. Oye, ¿que no sepa hacer juntos el trabajo de fin de curso? Vamos a la casa de tus padres a hacerlo, que no estaban... Ni idea. ¿Que terminamos liados? ¿Que una noche nos dio el punto y nos casamos? ¿Llevamos siete años casados? ¿Tenemos dos hijos? ¡Ah, coño, Carmen! Ana. Bueno. ¿Qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tírese! Tenemos la lona preparada con diez los bomberos y tírese. ¡No me atrevo! ¡Por Dios! Tírese a la lona. Hemos hecho esto cientos de veces. Tírese a la lona. ¡No hay tiempo que perder! ¡Voy! ¡Que no, que no! ¡Que no, 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 hombre! ¡Que no, 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 hombre! ¡Yo no soy bombero ni nada! ¡Qué caracelote! ¡Qué caracelote! ¡Mi primo! ¡Está bien! ¡Ay, lo que nos hemos reído! Hola. Hola, mire, yo... Este es el contestador automático de Maffesa. Si desea hacer una consulta sobre su contrato, diga uno. Si desea contratar un nuevo servicio, diga dos. Si desea hablar con uno de nuestros operarios, diga tres. Eh, uno. Si tiene usted un contrato de alta intensidad, diga uno. Si su contrato es de baja intensidad, diga dos. Si no lo sabe, diga tres. Tres. Si no lo sabe porque no lo recuerda, diga uno. Si no lo sabe porque nunca lo ha sabido, diga dos. Si no sabe porque no lo sabe, diga tres. Dos. Si desea usted saber por qué no lo ha sabido, diga uno. Si no desea usted saber por qué no lo ha sabido, diga dos. Si no desea desear por qué no lo ha sabido, diga tres. si no sabe qué número decir diga 44 lo sentimos la opción elegida no se encuentra disponible en este momento vuelva a llamar en unos minutos consumir preferentemente antes de ver tapa hoy ya la he visto pues me da igual que me eche usted del trabajo es un imbécil y un intolerante y un y un mierda y que sepa que yo aquí no me siento querida y que le odio sí mira mira qué cara se le queda panoli que hace un panoli y un pizza corta que la de administración hablan que aquí todo se sabe con lo que yo le daba a esta empresa que me dejaba aquí la vida y que me dejaba ni un poquito así de cariño que ha dicho algo nuevo lo mismo de siempre ¡Lorito, lorito! ¡Hola, lorito! ¡Y! ¡Ya lo oculto a ver! Hola, buenas. Mire, es que quería hacer una consulta de mi contrato y he estado llamando al número de teléfono este que tienen ustedes y es que me sale un contestador odioso, que es que no hay manera. Si desea que la atienda yo, diga uno. Si desea que la atienda alguna de mis compañeras, diga dos. Si prefiere hacer la gestión por teléfono, diga tres. ¡Hostia, Paco! ¡Juan! ¡Paquillo! ¡Juanillo, el Juanillo! ¡Paquillo! ¡Qué pasa, macho! ¡Qué cago en G! ¿Qué tal estamos, macho? ¡Pero mírate, vete, vete, vete! ¡Eh, eh, eh! Tío, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Desde cuándo? Pero mucho, 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 mucho. Desde la discoteca aquella, ¿te acuerdas que fuimos? ¿Te acuerdas de la discoteca aquella? Sí, que estamos ahí. Sí, que te enrollaste con mi mujer en el cuarto de baño. Venga. Cariño, ¿has leído esta revista? Es muy interesante lo que dice. Luego te la lees, ¿vale? Bueno, mejor te lo cuento yo. Dice la revista que hay parejas que nunca hablan entre ellos y que eso poco a poco va minando la comunicación que hay entre ellos hasta que convierte a los miembros de la pareja en auténticos desconocidos. Menos mal que a ti a mí no nos pasa eso. ¿Y cuánto dices que nos cuesta? Pues mira, rótulos, tarjetas, carteles, documentos, publicidad de uniformes, dos millones de euros como mínimo. Mira, Vegaretche, que te quede claro de una vez, si tú continúas en esta empresa es porque nos cuesta una pasta quitar tu nombre de todos los sitios. Porque si no, que te quede claro que estarías en la calle hoy mismo. ¡Ay! Pero ¿por qué soy tan lerda? Hola, buenos días. ¿Me da algo para la tos? Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. Hola, buenas. Maricarmen Sánchez, por favor. ¿La madre o la hija? Ay, no sé, traigo esto... Bueno, viene una tarjeta, a lo mejor con la tarjeta, si quiere usted mirar... No tengo las gafas aquí. ¿Te importa leerla? Ah, bueno, pues sí, vamos a ver. Eres una máquina, mi guarrilla. Lo de anoche fue increíble. Jamás había hecho el amor con alguien que chillara de esa manera. Te espero esta noche y prepárate porque te voy... te voy a meter tanta carne dentro que vas a parecer un camión de morcillas. Dios, por supuesto que no es para mí, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá, que te traen unas flores! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, qué asco! Y encima me he visto. ¿Qué es eso que llevas ahí? ¿Un llavero? Hombre, mi talismán. ¿Eh? Mi pata de conejo de la suerte. Pero tú crees en esas cosas, ¿eh? Que sí creo. Mira, desde que me compré esta pata soy otro. Nunca me he separado de ella. Mira, será una tontería, ¿eh? Pero, pero, pero me da mucha tranquilidad porque... Ahora, déjame la... Ni de coña, hombre. Además me han dicho que no le toque a nadie que trae mala suerte. ¡Hala, venga! Es que es un momento, hombre. Si esto seguro que no es conejo ni es nada. Sí, claro. ¿Te ha gustado, cariño? Si deseas que te diga la verdad, di uno. Si deseas que te mienta, di dos. Si deseas que no te diga nada, no preguntes. A ver, listo. A ver si me dice eso a la calle. Payaso. ¿Quién es un payaso? Venga, sal. Sal, si tienes lo que hay que tener. Payaso. ¿Quién es un payaso, hombre? Payaso. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Venga? Gracias. Carmen, Carmen, por favor. Carmen, ábreme. Ábreme, por favor, ábreme. Vengo desde muy lejos. No me puedes dejar aquí abajo. Ábreme, ábreme. ¿Pero qué te cuesta, mujer? Por Dios, sé que he cometido un error, pero no me puedes dejar aquí en la calle tirado como un perro. ¿Cartelo comercial, me puede abrir? Sí, le abro. Gracias. Carmen, Carmen, ábreme. Mira, te juro que no volverá a pasar por un error. Atención. ¡Siéntense! Señores, me he encontrado mi gorra de esta guisa, ¿eh? Quiero que salga inmediatamente el culpable. No ha sido nadie, ¿no? Muy bien. Pues vamos a hacer una cosa. Me voy a ir medio minuto y cuando vuelva, quiero que el responsable salga. Y si no, lo encuentro yo. Y va a ser peor, ¿eh? ¡Va a ser peor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy, uy! ¿Y qué hacemos ahora? Shh, no os preocupéis. No os preocupéis porque esto yo lo he visto montones de veces en las películas. Lo que tenemos que hacer es que uno se tiene que levantar y decir que ha sido él y luego los demás repiten lo mismo, ¿eh? Y así no nos puede meter un paquete a toda la compañía, claro, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? Tenemos que estar unidos, ¿eh? Sí. Lo que diga uno lo repiten los demás. Sí. ¿Somos una piña? ¡Sí! ¿Vamos para allá? ¡Sí! ¡Adelante, sin miedo, hombre! ¡Atención! ¡Siéntense! Muy bien. ¿Quién ha sido el culpable? Sí, capitán. He sido yo. Capitán. Ha sido. Ha sido verdad, ¿eh, capitán? Yo lo he visto así. Bien, ha sido. Y lo mismo, lo mismo ha hecho con la gorra del coronel. Y va fumado todo el día. Y tiene la taquilla hecha a la mierda y se mete en baño de las tías para espiar. No, usted. Es usted la vergüenza. ¡La vergüenza de este ejército! Hola, perdona. A ver si me puedes ayudar. Es que estoy buscando un disco que ha salido nuevo. ¿Sabes el título del álbum o el nombre del grupo? Pues es que... Es que no lo sé. Pero... ¿Es un grupo, un solista? ¿Alguno de alguien conocido? Es que no sé, no me acuerdo. No sé, no... Estilo jazz, pop, rock... No, 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 lo tengo aquí, lo tengo aquí en la cabeza, pero no sé decirte. Es que se va a comprar una amiga mía que es esteticista. Ah... Y... Y me ha gustado, claro. No, 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 no me acuerdo. ¿A dónde será el poco que me das? ¿Será este? Justo, es este. Gracias. Nada, es mi trabajo, rica. Vale. ¿Perdone? Sí. ¿Me he dejado un euro para llamar? Pues lo siento, pero... Uf, solo tengo un billete. Ah, yo le cambio, hombre. Ah, perfecto. Vale, gracias. ¿Perdone? Sí. ¿Me he dejado un euro para llamar? Pues mire, vas a tener suerte porque me acabas de cambiar ahora mismo. Qué bien. Ahí tienes. Muy amable. De verdad. Tú sabes que yo te hago lo que te quiero, que no volveré a hacerlo nunca más, pero por favor Garber, ábreme. Ábreme, lo necesito. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eh, listo? A ver si me lo dices eso en la calle. Payaso, que eres un payaso. Venga, sal, sal. A ver si tienes lo que hay que tener. Payaso, eres un payaso. ¿A quién le estás llamando tu payaso? ¿A quién le estás llamando tu payaso? ¿Quién es aquí el payaso? No, que no va contigo eso. Ah, ah. José, hazme un favor. Ábreme esto. Vale. Gracias. Pero se no está abierto. ¡Qué da broma! Ahora no te lo puedes comer. Bisturí. Tijeras. Sutura. Sudor. ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, venga, dame todo lo que tengáis, si no hagas tontería. ¡Vamos, venga! Lo sabía, es que lo sabía. Tú y tu manía de los atajos. Vamos por aquí, ¿qué es más rápido? Vamos por aquí, ¿qué es más rápido? Si es que abres la boca y sube el pan. Bueno, no te pongas faruca, cariño, que esto le puede pasar a cualquier persona por cualquier sitio. Pues oye, con mala suerte, ¿verdad? Mala suerte, mala suerte la que he tenido yo contigo. Sí, 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 seguro que este señor la traga aquí todas las noches. ¿A que sí? Bueno, sí, es buen sitio, vengo mucho, sí. ¿Lo ves? Si es que tú ves un charco y te metes de cabeza. Sí, ya, ya, ya lo sabía yo. Si no fuera por mí, ya me lo decía mi madre. Bueno, no hablemos de tu madre, porque si hay que hablar de tu madre, hablamos, pero bien de tu madre. Pero tampoco comentamos a las madres, que está un poco feo, ¿no? Usted se calla que nadie le ha dado vela, ¿eh? Y tú, ¿qué es lo que tienes que decir de mi madre, eh? ¿Qué tienes que decir tú de mi madre? Que te quiere como un hijo. ¿Como un hijo? Como un hijo tonto. Porque cada vez que me ve me trata como un gilipollas. Qué ingrato eres, con lo que ella te quiere. Perdón, yo es que tengo un poco de lío, entonces... Bueno, usted se calla y punto. Bueno, yo ya no aguanto más, ahora lo que te digo, este señor no lo va a robar. Y a partir de ahí, cada uno por su lado. Y punto, robenos, caballero. Bueno, pues si no, si importa, ¿eh? Pues muy bien. Pero a mí además me ataca por mi parte. Porque ya vamos a hacer separación de bienes. Bueno, pues muy bien. Pues perfecto. Bueno, ¿por qué no lo hablas? Me sabe un poco mal. Aquí no hay nada que hablar, señor. Todo usted, buen hombre. Adiós. Estará usted contento, ¿no? Estará usted contento. Marisa. 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 Carmen, te lo suplico. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes entrar? ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ábreme! ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo siento, pero no puede pasar. ¿Por qué? ¿Por llevar calcetines blancos? Venga, hombre, pero si no se ven, tío. Son normales de la casa, no puede pasar. Lo siento, señor. Usted no me puede prohibir la entrada local. Yo conozco mi derecho. Con calcetines blancos no se pasa este garito y punto. Pero nada, si es un segundito. Mira una cosa y me voy. No, a ver, chaval. A este garito nunca nadie ha pasado con calcetines blancos. Ya está. No, hombre, son mentiras. ¿Cómo? Además, está reservada la entrada solo para socios. ¿No tienes carne? Pues no, no tengo carne. ¿Lo quieres? ¿Eh? No me tardaré en hacerlo, ¿eh? No, o sea, es que no quiero carne. Vamos a ver, que quiero entrar el tiempo justo de mangar un par de chupas y me voy. Ya está. ¿Con calcetines blancos? Sí, con calcetines blancos. Lo siento, pero no puedo dejarle pasar. No, porque me has dicho que va a estar un ratito corto y no se puede pasar. Ya, ya, que sé, que vale. Bueno, si me promete que va a estar un poco más de tiempo, le dejo pasar. Pero es que no voy a estar un rato largo, o sea, entro en mango y me piro. Ya está. ¿Seguro? Joder. Venga, venga, anda, 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 venga, pasa. Eh, 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 eh. A mí favor es ninguno, ¿eh? No, que no hay ningún favor, que le dejo pasar. Está usted autorizado a pasar. No, es que ahora no quiero entrar. ¿Qué pasa? No, a ver, no, a ver, que te estoy autorizando a que puedes pasar. Pero es que, no es que no quiera entrar, es que no puedo. ¿Por qué? Porque llevo calcetines blancos y no tengo carnet de socios. ¿Y qué más? Mira, 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 y este es la puerta. Anda que no he dejado yo pasar a gente así de veces con calcetines rojos, amarillos, verdes y sin carnet de socios, ni carnet de identidad, ni nada. Pero vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Si aquí llega cualquiera, te hiciste un poquito y tú le dejas entrar. Están todos los porteros, no me está dejando entrar ninguno. ¿Y tú me vas a dejar entrar? Mentira. ¿Eh? Mentira. ¿Eh? Es que no, que yo vengo del local de enfrente y hemos dejado pasar a gente como usted así de veces. Pero es que no quiero entrar, pesado. No quiero entrar, hombre. Y me voy a ir porque me estás montando aquí el espectáculo en la puerta, hombre. Que te voy a apuntar a toda la gente. Pesado. ¿Cuánto chulito has suelto? ¿Eh? ¿Eh? Nada. Bueno. Pasa, pasa. Pues estábamos en plena brainstorming, ¿no? Entonces hicimos un break. Y yo aproveché para meterme en el smoking room. Estaban todos ahí con sus pal topiter cambiando software. Y le digo a uno que va de webmaster. Digo, vamos a ver. Digo, a que no tienes un spyware que te detecte el black windows y el comet cursor. Listo. Que vas de listo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, por favor. Lo siento. No sé inglés. Pregunte a otro. Pues verá, yo creo que lo que le ocurre es que necesita algo de tiempo para sí mismo. Depende demasiado de los demás. Mire, concédase algunos momentos de intimidad y verá cómo todo empieza a funcionar. Y se va a sentir usted mucho mejor. ¿De acuerdo? Lo intentaré. Gracias, doctor. Siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto, a ver, perdona. O sea, un disco así de los Jeter O'Toole que cuando vinieron aquí a Madrid me parece. Es que no lo tengo claro. ¿Estás abriendo el Madrid? Sí. En el año 34, World Child. Estas gilipollas que todo lo sabe abriendo la boca. O sea, tenía que ir a... El datito, el datito. Hola, buenas. Me pongo un cortado, por favor. Hombre. Voy al baño. ¿Eh? O sea, ¿me pide el cortado para ir al baño? No, hombre, no. Usted no se pide un café en mi bar por compromiso. Muchísimas gracias, ¿eh? Voy al baño. Eh, pero pide algo, ¿no? No tenga cara. Pero si se acaba de pedir un café. Ya, pero no le apetece ya, si se le ve en la cara. Pide a mí usted algo que le apetezca, ¿eh? Que me gustó a mí servirle. ¿Qué pasa? Una Coca-Cola. Me apetece una Coca-Cola. Venga, usted aquí. Usted no es sincero, si se le ve en la cara. Lo que me apetece es un vaso de agua, pero no voy a pedirle un vaso de agua para... Eh, vaso de agua. ¿Usted le apetece? Un vaso de agua yo se lo pongo con todo el cariño al mundo. Vale, muchas gracias. Mire, 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 mire. ¿Eh? Para usted. Para esa boquita. Venga. Pues muchas gracias. Voy al baño. ¿De comer qué quería? ¿Eh? De comer, vamos a ver. El agua es gratis. Tendrá que comer algo. Yo tengo que ganar algo. Sí, no, si yo... Vamos a ver, tengo pijotas, tengo bravas, boquerones, bocate, estellinas, chopitos, calamares, calama plancha, calama salajillo, chopitos, chopitos quiero, gracias. Eh, que está la cocina cerrada, que está la plancha apagada, que no puede ser. Vamos a ver algo frío. Lo que sea. Un platito de jamón, un platito de queso, un platito de boquerones, un platito de chorizo, un poquito de sobrasado, unas tostaditas sin tostar. Un platito de serrín. Señora, se lo garantizo, la K3000 es la mejor aspiradora del momento. Antiácaros, filtro de agua, brazo, telescópico, y sin duda, la más potente del mercado. Le voy a hacer una pequeña demuestración, a ver usted. ¿Es la más potente del mercado o no? ¿Y qué te parece si nos vamos este fin de semana a la casa que tienen mis padres en Soria, eh? Preciosa. Bueno, arbolitos, tranquilidad, vaquitas, y buena comida, eh. No te pienses tú que una barbacoa, unas chuletitas, ¿eh? ¿Te parece bien? Oye, ¿no te parece que vas muy deprisa? ¿Pero por qué me dices eso? Porque yo solo te he pedido fuego, tío. Hola, buenos días. Buenos días. Teníamos reservada una habitación doble a nombre de Fernando Gutiérrez. Sí, un momento. Sí, es la 106, pero creo que no está todavía terminada la habitación. Si me disculpan, un momento. Oye, ¿está terminada la 106? Sí, me dice que falta muy poquito para que la termine. Si no les importa esperar ahí mismo, tardará poco. Siempre con las prisas, macho. Siempre con las prisas. A ver. Hola. Buenas noches. ¿Saben ustedes que es tan impugnable? No, 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 espere. ¡A la música! ¡A la música, que no vemos el caballero! Buenas noches. Buenas noches. ¿Saben ustedes que están incumpliendo la normativa 24A que dice que no se puede montar escándalo a partir de las 12 de la noche? ¿Y ustedes están sobrepasando en 30 decibelios el límite? Sí, lo sabemos, sí. ¿Lo saben, no? Sí. ¿Cuánto? Nada más será eso, ¿eh? Gracias. ¿Lo pasa usted a mí? ¿Necesita algo del chilo? No, no, está todo bien. De acuerdo, te lo pasas bien. Gracias, caballero. Gracias. Gracias. Un cachondo. Un cachondo. ¿Eh? ¿Bailando con lobos? Sí. ¡Toma! Es que será muy fácil, mancho. Me toca. Va, a ver. A ver. Uf. Esta cocoluda. King Kong. King Kong. Sí, lo único que ha hecho ha sido toser. Bueno, regresa al futuro. Los otros, los otros. En los otros. ¡Ah! ¡Eh! Tarzán, Tarzán. No. Está poniendo rojo, púrpura. ¡El color púrpura! No, no. Regreso al futuro dos. Matrix, Matrix. Ah. ¡Nueve semanas y media! No, este... ¿Regreso al futuro tres? A ver, ¿cuál era? ¡Mala adentro! Si es que no lo has hecho bien hasta el final, tío. Me toca. Está fácil. Subir el periscopio. 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 Ordenadas de entrada en puerto. 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 Preparen amarres. Preparen los amarres. Preparen los amarres. Preparen los amarres. Preparen los amarres. Abran escotillas y vayan formando en cubierta. 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 Bien, chicos, ha sido una misión difícil. Disfruten su permiso y felices vacaciones. ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Por fin! ¡Por fin! Muy bien, antes de empezar la clase de hoy, vamos a saludar a un nuevo compañero, César. ¡Sailor! César, como te hemos explicado antes, el chikri es una técnica de relajación oriental milenaria. Vamos a comenzar. ¿Comenzamos? Blindando el muslo desde nuestro lender. Lentamente. Y ahora estiramos los turni. Y nos goznamos hasta que nuestros faltes toquen el grun. ¿Estáis sintiendo el grun? Correcto. Vamos a continuar con el quinto chikri. Comenzamos. Abriendo las chucas. Con cuidado de que las jarbas estén bien estiradas. Con mucho cuidado de que no se doblen las tencas. Y ahora terminamos este chikri con un ejercicio para lonchar los hurlis. Cuidado que los tenques estén bien separados para que los hurlis se dilaten correctamente. ¿Qué pasa? Me duele mucho. Creo que me ha roto el hurlis. Efectivamente, parece un esguince de hurlis. Rápido, César, trae una troza. Vamos, se le está estrangulando a la locos. ¡Sailo! ¿Dónde están las... En aquella gisla, encima de los monchos. Rápido. Bueno, que monchos ni gisla ni nada, pero... ¿Qué os pasa? ¿Estáis locos? ¿Pero qué idioma estáis hablando aquí, hombre? ¡Sailo! ¡Anda! ¡No, por favor! ¡Pero si esto es una muslera! ¡Una simple muslera! ¿Sabes, César? En chikri, las cosas, los objetos, incluso las sensaciones, se conocen por su nombre sagrado. Así es el chikri. Bueno, pues muy bien. ¿Pues sabe lo que le digo? Que paso de chikri y paso de hurlis y paso de lonchas y de todo. Porque yo me voy ahora mismo a hacer aeróbic. O ayudo, mejor. Será lo mejor, sí. ¿Sabes, César? Creo que tu charma no está preparado para el chikri. ¡No, ni falta que hace! Por cierto, ¿cómo se dice el culo en vuestro idioma? Grindel. Pues a tomar por Grindel. No voy a decir. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿La ves bien ahora, hijo? ¿La estás viendo? ¡Sí, papi, la veo! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! ¿Te das cuenta, hijo mío? Aunque las veas tan cerquita, tan cerquita, realmente están muy lejos de nosotros. Son como... como de otro mundo. ¿No te parece fantástico poderlas ver también, eh? Sí, qué bonitas y qué grandes. ¿Son estrellas de verdad? Claro que sí, hijo mío. ¿Cómo se llaman? ¿Tú sabes cómo se llaman, papi? Pues mira, la más chiquitita, la del camisón rojo, se llama Lena. Y la que está regando las plantas en pelotas, se llama Conchi. ¡Qué mal! Eh, buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu compañero? ¿Te la has comido? ¡Vo, a verlo! ¡Vo, a verlo! Gracias por ver el video